Hola, bienvenidos a Gracias por aparecer en mi vida. En el video de hoy les presentaremos una historia conmovedora, y sé que les llegará al corazón. Pero antes quiero saludar a todos nuestros suscriptores, quienes forman parte de este hermoso canal de YouTube. A todos ustedes gracias por siempre compartir y comentar nuestros videos. Ahora sí, comencemos. El médico le miente sobre su bebé. 15 meses más tarde le avisa de lo que sostiene en sus manos. Kearney estaba eufórica. Kearney estaba eufórica al descubrir que estaba embarazada de su tercera hija. Pero cuando Emerson Faith fue diagnosticada con síndrome de Down, cuando todavía estaba dentro del útero, Kearney miró a su especialista prenatal esperando aliento y apoyo. Pero ella recibió algo muy diferente, algo que no se esperaba. La madre de tres hijos de Stanford, Florida, aseguró que su médico no se limitó solo a sugerir que la interrupción de su embarazo era una opción, sino que también la presionó para que lo hiciera incluso después de que ella siguiera negándose. Su médico le dijo en varias ocasiones que abortara a su bebé con necesidades especiales, argumentando que este bebé de pronto no sería feliz en un futuro porque no tendría la calidad de vida que necesitaba. Mientras Kearney estaba todavía embarazada, tenía muchas cosas que quería decirle a su médico en defensa de su bebé. Pero aún así no pudo reunir el valor para hacerlo. De hecho, tardó más de un año en escribir y enviarle por correo una carta. Y finalmente, en mayo de 2016, Kearney y Emmy, ahora con 15 meses de edad, dejaron la carta en el correo juntas para ese doctor. Y Kearney también compartió sus palabras en la página de Facebook de Perricade Miles, donde el post se hizo viral. Y así decía la carta. Querido doctor, una amiga me dijo hace poco que cuando su especialista prenatal vio a su hijo durante un sonograma, le hizo el siguiente comentario. ¡Él está perfecto! Una vez que su hijo nació con síndrome de Down, visitó a ese mismo médico. Él miró a su pequeño hijo y le dijo, ¡Te lo dije! ¡Es perfecto! Bien, su historia me desgarró. Y aunque estaba muy agradecida por la experiencia que había tenido mi amiga, a su vez me llenó de mucho dolor a causa de lo que debería haber tenido, porque a mí también me hubiese gustado tener un doctor como ese. Le conocí durante el momento más difícil de toda mi vida. Yo estaba aterrorizada, ansiosa, triste y completamente desesperada. Todavía no sabía la verdad acerca de mi bebé. Y por eso le necesitaba desesperadamente a usted. Su opinión era muy valiosa. Pero en lugar de encontrar apoyo y aliento, usted sugirió que abortara a nuestro hijo. Y eso no era lo que yo me merecía. Nos preguntó de nuevo si entendíamos cómo bajaría nuestra calidad de vida con un niño con síndrome de Down. Sugirió que reconsideráramos nuestra decisión de continuar con el embarazo. Desde esa primera visita, teníamos miedo de nuestras próximas citas con usted. El momento más difícil de mi vida se hizo casi insoportable, ya que nunca me dijo la verdad, la cual era que mi hija era perfecta. No, no estoy enojada, no estoy amargada. Más bien, estoy muy triste. Estoy triste de los diminutos corazones palpitantes que ve todos los días y que llenará de temor. Estoy triste porque se equivocó mucho el decir que un bebé con síndrome de Down disminuiría nuestra calidad de vida. Tengo el corazón roto por saber que usted también le pudo haber dicho eso a otra madre. Pero sobre todo estoy triste porque nunca tendré el privilegio de conocer a mi hija, Emerson. Como ve, Emerson no solo nos ha dado más calidad de vida, sino que ha tocado los corazones de miles de personas. Ella nos ha dado un propósito y una alegría que es imposible expresar. Nos ha dado las sonrisas más grandes y las risas y los besos más dulces que nunca hemos conocido. Nos abrió los ojos a la verdadera belleza y al amor puro. Doctor, hoy rezo para que ninguna otra madre tenga que pasar por lo que yo pase. Mi oración también es para usted. Ahora vea la verdadera belleza y el amor puro con cada sonograma. Realmente mi oración es para que cuando vea el próximo bebé con síndrome de Down, escondido en el vientre de su mamá, mire a esa madre y le vea diciéndole la verdad. Su hijo es absolutamente perfecto. Y antes de culminar con este video, queremos preguntarte, ¿qué le dirías tú a una madre que está embarazada y que ya sabe que su hijo vendrá con síndrome de Down? ¿Qué le aconsejarías? Si te gustó esta información, compártela en tus redes sociales. Comenta este video. Yo soy María Alejandra Gómez Rittely y esto fue Gracias por aparecer en mi vida. Pasará el tiempo y seguiré pensando en tus ojos, tu sonrisa, como yo te conocí. Por eso nena, gracias, gracias siempre, gracias, gracias por aparecer en mi vida.